Estamos en 1 de noviembre, fecha en que las familias Totogalpinas se aprestan, no solamente las Totogalpinas, a nivel nacional, se aprestan a venir a visitar a sus dedos. Dora, el día de hoy estás de visita aquí en Tus Degos, decime, ¿cómo te sentís el día de hoy? Hoy me siento alegre porque son ocasiones que uno siempre las recuerda, por ejemplo, uno le tiene este día dedicado hacia los muertos, a sus familiares, y entonces uno está aquí presente todo el día, pasa con ellos, porque es para nosotros y quizás para ellos también es una gran alegría estar todos juntos. ¿Han notado un poco limpio el cementerio, verdad? Ah, claro que sí, diferentísimo, bien haciado, no se siente nada de sucio, no se ve nada, todo completamente muy bonito y principalmente con la alcaldía estamos muy agradecidos que también por parte de la alcaldía ha dado esta oportunidad de que se esté haciendo por la cuestión de los zancudos, de la malaria, esto es una gran cosa para toda la ciudadanía. Es importante, ¿no? Que la gente sepa, ¿verdad? Es importante, exactamente, que por qué se le agradece, pues, a la alcaldía. Estamos desde el equipo municipal de Juventud Sandinista en representación del Frente Sandinista haciendo un homenaje a nuestros héroes y mártires, compañeros quienes combatieron y perdieron su vida, ¿verdad? Su paso a la inmortalidad por una Nicaragua que hoy nosotros tenemos, bendita, libre, y la cual se basa en los valores cristianos, socialistas y solidarios, como parte de nuestra formación, como parte también de rendirle homenaje a esos héroes y mártires. Hoy Juventud Sandinista andamos poniéndole una ofrenda floral a esos héroes y mártires que dieron su vida, quienes muchos, la mayoría de ellos, fueron jóvenes y dejaron su juventud por combatir y por pelear esa Nicaragua que hoy nosotros tenemos, a la cual nosotros representamos. Tenemos entendido que también se continúa con la alerta roja, ¿verdad? Y sabemos que a los cementerios los parientes familiares, amigos, llevan ofrendas florales y que el caso es que lo llevan con recipientes con agua. ¿O a qué orientación les están dando ustedes, si al caso lo están haciendo? Sí, también andamos, ¿verdad?, con el mensaje de concientización a cada uno de los pobladores, cada uno de los compañeros de los gabinetes que visitan este cementerio municipal, haciéndoles llevar el mensaje de que ubiquemos las flores, ya sean amarraditas o con arena a los botes, y que no le echemos agua para evitar depósitos de criaderos, ya que aquí se han eliminado en el cementerio más de 2.000 depósitos de criaderos de San Cuba. Entonces, en ese objetivo también de preservar la salud, de preservar la vida, andamos llevando y compartiendo el mensaje y dándole seguimiento también a esta actividad que es religiosa y que el Frente Sandinista está vanguardizando todas estas actividades de la comunidad.